Claro que estoy en contra de la simulación, porque todo eso es una fachada. Eso no debería de existir. Esos mil millones se deberían de utilizar para seguir otorgando becas a la gente, a los estudiantes de familias humildes, para el pueblo, para el bienestar de la gente. Salud, educación, seguridad. Nuestros aparatos que crearon, que no tienen ninguna función. Porque existe la Secretaría de la Función Pública. Porque existe la Fiscalía Anticorrupción. Porque existe la Auditoría Superior de la Federación. Existe la Fiscalía General de la República, que es autónoma. Porque otro organismo, la transparencia. Todos estamos obligados, todos los servidores públicos, a informar sobre nuestros ingresos, nuestros bienes. Eso ya se ha establecido. ¿Por qué no me pude en el plan si se menciona esto, lo que menciona la compañía de la Contralía? A lo mejor sí, pero antes de que yo termine, que yo envíe una iniciativa. Va a ayudar mucho, aunque no se apruebe. Pero que cuando menos que quede constancia de que lo hicimos. O sea, una especie de reforma administrativa.